Hola, bienvenidos a este podcast realizado por Prensa Escuela en el marco de la decimosegunda Parada Juvenil de la Lectura. Los vamos a estar acompañando aproximadamente durante 15-20 minutos, proponiendo tres estrategias inspiradas en artículos publicados en el colombiano durante este año. Vamos a hacer un ejercicio primero de adivinar un personaje. Segundo, vamos a plantearles un reto de elaborar memes y por último les vamos a dejar unos recomendados literarios que esperamos que puedan buscar en las bibliotecas y en las librerías y leeren en casa. Los vamos a estar acompañando Cristina Muñoz y Daisy Barbosa, talleristas del colombiano. Cristi, ¿cómo estás? Hola, Daisy, ¿cómo te ha ido? Muy bien, Cristi. Esperamos que todos en casa estén bien. Les contamos que esta estrategia está planteada para jóvenes o para grupos familiares. La idea es que ustedes pueden retroceder, pausar o adelantar el audio para que entonces podamos jugar y transformar entonces un personaje muy especial que tenemos hoy para ustedes, hablándoles en el marco de los eventos del libro que tiene que ver con las diásporas. Entonces vamos a irnos a hacer un recorrido con este personaje. Cristi, ¿tú nos dices de quién vamos a hablar? Claro, nuestro recorrido empieza invitándolos a todos a pensar en su casa, a pensar con su familia o con las personas que los estén acompañando en este momento, ¿quién será este personaje? Yo les voy a entregar algunas pistas. La primera pista que les voy a dar es que este personaje ha sido amado por unos y temido por otros. Vayan empezando a pensar allá, famoso personaje, conocido, que algún… Ah, ¿los perros? Sí, algunos perros son amados, otros son conocidos, pero no de ese, no es el perro. Voy a dar otra pista. Tienen muchos de estos personajes, tienen una piel suave y grata de acariciar. Ay, no hay una piel más suave de acariciar que la del delfín. ¿Delfín? Bueno, puede ser, Daisy dice el delfín. ¿Qué dirán nuestros oyentes? ¿Qué otras pieles suaves han acariciado? Daisy lo está relacionando con los animales, porque no es posible que sea un animal. Es tan suave su piel que la piel del caballo, han tocado un caballo, siempre es suavecita, pero incluso este tiene la piel más suave que el caballo. Y algunos de ellos son tiernos, muy tiernos así, más tiernos que esos peluches que nosotros hemos visto en el Parque Explora. ¡Ay! Entonces, ¿tiene que ser un bebé? ¡Ah! Bueno, por aquí, Daisy dice un bebé. ¿Qué se estarán imaginando nuestros oyentes? Yo no voy a hacer predicciones, porque yo sé de quién estamos hablando, pero imagínense, más tiernos que un peluche. ¿Y saben qué otra característica bien importante tienen? Mucha gente les teme, pero está comprobado que es muy difícil que ataquen a las personas. Hmm, Christy, es que tampoco. Ya ni sé, no sé si es un animal o una persona. Hay otra característica bien importante que tienen estos personajes. Son muy limpios. tan limpios, tan limpios, que yo estoy absolutamente segura de que ellos saben que ser tan aseados los protegen de todos los virus. ¿Los gatos? Sí, los gatos son muy aseados, pero bueno, les voy a dar una pista más. No son tan grandes como los gatos, pero tienen otra particularidad. Y es que cuando tienen crías, las crías son muy grandes. Y a pesar de que las crías pesan muchísimo, imaginemos que una mamá que es alta y que pesa 70 kilos, tiene un bebé de 30 kilos y lo tiene que cargar todo el tiempo. Tiene que ser el hipopótamo. Los bebés más pesados son los del hipopótamo. Bueno, puede ser un hipopótamo, pero les cuento que no es acuático. Una última pista, Cris, que me quedan muy perdidas. Es muy complejo porque son seres que uno diría, bueno, un poco contradictorios. Y otra pista, aunque son nocturnos, que generalmente los nocturnos los asociamos con algo como escudo o tenebroso, son muy solidarios con los demás de su especie. Yo me voy a quedar con la palabra nocturnos y me voy a arriesgar con este personaje, pero no creo que sean solidarios. Es el murciélago. ¿Qué opinan ustedes? Que Daisy tendrá razón cuando ha ido viajando entre el perro, el hipopótamo, los gatos, los bebés, y termina por aquí por fin asociando esa característica de ser nocturno con los murciélagos. Bueno, espero que ustedes en su casa y las personas que nos están escuchando hayan sido tan perceptivas como Daisy. Sí, señores y señoras y niños y especialmente jóvenes, estamos hablando de los murciélagos. Ay, Cris, yo no te creo. ¿Y pueden que se acaban de asombrar? ¿No me crees, Daisy? No, Cris, ¿y cómo me vas a decir que los murciélagos tienen todas esas características y nosotros siempre lo hemos asociado con animales mugrosos, en cuevas oscuras, que huelen maluco? Es más, uno ve un murciélago y le provoca como darle con una escoba. Además, porque a la gente se les parecen mucho a los ratones. Exacto. Pero otra de las cosas es que no son ratones con alas. Y hay tantas especies de murciélagos que podemos encontrar en esas especies de murciélagos, todas las características que les hemos dicho y muchas más. Y para que se acaben de enamorar de estos murciélagos, de estos seres tan encantadores, les voy a leer una pequeña historia de amor que se vive entre un tipo de murciélago y una especie de flor. No son feos. Tal vez usted no se buscaría un novio murciélago, pero la flor de planta de bromelia y el mamífero que gana el récord Guinness por la lengua más larga en comparación con su cuerpo, la especie A-pistulata, que es un murciélago, representan una verdadera historia de amor. Evolucionaron para de alguna manera complacerse mutuamente. Quienes los estudian aseguran que en ellos están las pistas para que los humanos permanezcan en la Tierra. Les voy a contar porque esto parece como un poco enredado. Resulta que esta clase de murciélago tiene una lengua muy larga, como ya vimos, y la usa para tomar el néctar de las flores. Y cuando ese pequeño murciélago hace eso, en su cuerpo se quedan pegadas todas las esfolitas que él va a llevar por todas partes para polinizar otras flores. Esta flor no tendría la proliferación que tiene si no fuera por la polinización de los murciélagos. Los murciélagos son excelentes polinizadores. ¿Qué te parece, Daisy, esta historia? Es una historia preciosa. Además, porque siempre relacionamos a los murciélagos con asuntos tenebrosos y nunca, o generalmente, lo que nos cuentan o lo que vemos o lo que escuchamos por ahí, tiene que ver con el papel que desarrollan los murciélagos dentro del ecosistema. Y es que los murciélagos siempre han tenido que lidiar con ideas equivocadas que se difunden sobre ellas, con historias populares que han llevado al incendio de sus cuevas, a que se les maten o que incluso se les atrapen para utilizarlos en supuestos remedios contra enfermedades. Y si hablando de eso, me estoy acordando que el murciélago este año ha sido muy mencionado por todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Cierto, muy cierto. Al pobre murciélago le han obligado mucha responsabilidad en esto que está pasando. Pero hay dos historias contradictorias porque leí por ahí en el periódico que algunas personas los están matando pues porque se cree o se creyó al inicio de la pandemia que ellos eran los culpables de infectarnos del coronavirus y también otros los están matando porque creen que ellos son la posible cura para el coronavirus. Hubo una historia, Densi, igual que encontramos y sonó mucho sobre eso que tú dices del murciélago como un remedio para el coronavirus. Yo estuve mirando y revisando información y hablaron mucho de la sopa en murciélago. Y resulta que hay una isla en donde es un plato muy apetecido, pero no es tan común como lo quisieron hacer ver. Inclusive hay un meme, uno de los memes más populares y yo creo que los primeros que valió es una mujer, una mujer de efectos rasgados que se está comiendo supuestamente una sopa en murciélago. Pero la realidad es que con ese meme del que tú hablas hicieron como una investigación y parece que es una foto muy antigua, es una foto muy vieja, no es una foto actual. Pero también les queremos decir algo y es que con toda la situación de la pandemia y con esa responsabilidad que le enviaron al pobre murciélago de la transmisión de la enfermedad o incubar en su cuerpo la enfermedad, queremos invitarlos también a que revisen todos esos memes que se publicaron en estos tiempos sobre eso. Como Daisy les dijo al comienzo, esta grabación se puede parar, ir a internet, mirar, leer los memes y comentar. O inclusive, Cristi, solamente de hacer memoria porque yo creo que a todos nos llegó algún meme donde había una relación estrecha entre el coronavirus y el murciélago. Yo recuerdo uno que es como una pandilla de murciélagos donde ellos están pues como discutiendo quién es el culpable del murciélago y finalmente ellos dicen nosotros no fuimos, fueron los chinos los que nos comieron. Y finalmente toda esa información que circuló, lo que hizo fue otra vez, una vez más, echarle el agua sucia al murciélago y hacer que muchos pensemos que el murciélago, en lugar de ser un animal que contribuye a nuestra supervivencia, lo que está haciendo es que nos está entonces, de alguna manera, está siendo el culpable de lo que nos está pasando. Vamos a hablar, Cristi, de un poquito de esas características que tiene el murciélago para que nuestros oyentes escuchen por qué los murciélagos son importantes dentro del ecosistema y para que hagamos, les vamos a proponer hacer unos memes que en lugar de culpar al murciélago, lo que hagas entonces es hacerle justicia al murciélago y que todos logremos entender por qué es importante este imán mismo. Ahora les vamos a leer un poco sobre las publicaciones que se hicieron en el periódico El Colombiano, donde nos explican cuál es esa función tan importante que los murciélagos tienen en sus ecosistemas. Las poco más de 1.400 especies de murciélagos tienen un papel clave para los ecosistemas y la biodiversidad del planeta. Son importantes polinizadores, dispersores de semillas y controladores de plagas de insectos. Además, tienen otra característica interesante. Cuenta con un sistema inmunológico que les permite resistir a muchos virus. Por eso, dentro de las características iniciales que les dimos, estaba que son muy aseados. Otra de sus características es que son animales muy longevos. Los murciélagos, dependiendo de su tamaño, pueden vivir 15, 20 y hasta más de 30 años. En Europa, por ejemplo, se tiene el registro de un murciélago que se capturó 44 años después. Se explica el doctor Ruiz Aguirre, investigador del Centro de Biodiversidad y Genética de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia. Cris, inclusive los murciélagos, el estudio de los murciélagos es una clave para que nosotros podamos estar más sanos. Mira lo que dice. Conocer los aspectos biológicos y moleculares de los murciélagos podría ayudar a tener claves sobre cómo se puede controlar virus que afectan al ser humano. Resalta el doctor Luis Aguirre, quien también es fundador del Programa para la Conservación de los Murciélagos de Bolivia. Cristi, otra característica que le has dicho ahora es que son muy longevos y de pronto la gente puede estar pensando, bueno, pero si duran tantos años, entonces es muy difícil que llegue su extinción. Pero resulta que ellos son muy longevos, pero su tasa de reproducción es muy baja. Tienen una sola cría cada seis o ocho meses y eso depende de su tamaño. Es decir que nosotros, si seguimos atacando a los murciélagos, posiblemente los murciélagos desaparezcan y nos vamos a perder de este montón de virtudes que generan los murciélagos en nuestro ecosistema. Ya les hemos contado varias características del murciélago. Les habíamos dicho desde el inicio que una de las actividades era crear un meme a favor del murciélago. Entonces, la actividad que les planteamos es que busquen en Google generador de memes. Ahí aparecen los primeros resultados varios y la idea es que ustedes entonces creen un meme donde le estemos haciendo justicia al murciélago y que ese meme que creemos lo podamos compartir en los grupos o con las familias o otras personas para que entonces empecemos a ser conscientes de la importancia que tiene el murciélago para nosotros. Bueno, y en este recorrido que estamos haciendo, también asociándola con las diásporas, que es como el tema que nos une y que enlaza el trabajo que estamos haciendo en la parada de la lectura, también queremos invitarlos a que haya una modificación o un cambio de la perspectiva y la mirada que tenemos sobre estos animales que son tan importantes en nuestra biodiversidad. Pero no solamente los vemos en la naturaleza, a través de los siglos ha habido mucha relación de este personaje con la literatura y el cine. Entonces todos han oído mencionar a Drácula, ¿sí? Entonces vamos a leer un fragmentico que nos cuenta de dónde salió esa idea para que Bram Stoker escribiera este libro que nos ha cautivado durante mucho tiempo. El príncipe romano, Val Cetés, inspiró el personaje de Drácula de Bram Stoker. Él se hizo cruel por la maldad de otros y se declaró un upia, que significa un ser de la noche, un zombi que se alimenta de sangre de otros para sobrevivir. De ahí viene la palabra vampi o vampiro. El nombre del murciélago aparece una vez en la novela cuando el personaje dice Mis hermanos de la noche, los lobos, las ratas y los murciélagos. Pero el Nosferatu nunca se transforma en vampiro. Esta idea fue retomada en el cine en 1990. Es hasta que aparece el personaje interpretado por Bela Lugosi que se enrolla en su capa y se transforma en murciélago. Una idea que ha sido muy nociva para ellos. Cuando Drácula escribe Bram Stoker, ese Drácula no es un murciélago como nosotros. Y les vamos a recomendar algunos famosos de la literatura que han sido llevados al cine. Entonces tenemos nuevamente a Drácula de Bram Stoker, entrevista con el vampiro de Anne Rice, Crepúsculo de Stephanie Meyer, Vampiro a mi pesar de Andrew Martin, y esta es la luna de Jan Elcano. Estos son algunos de los libros que les recomendamos para que se acerquen cada vez más a este personaje tan interesante. Ah, y se me escapaba el famosísimo, recontrafamosísimo Batman, que también ha sido relacionado siempre con los murciélagos. Y para terminar, sabemos que si alguna vez hemos tenido la experiencia de que un murciélago se ha entrado a nuestra casa, eso genera terror. Pero les voy a dar cuatro recomendaciones de lo que debemos hacer cuando un murciélago se los mete a la casa. La primera, no se asuste, abra las ventanas y no le pegue al murciélago con un palo. La segunda, busque un recipiente o un cartón, cubre el murciélago y deslice el cartón por debajo del murciélago para poderlo atrapar. Levante ambos elementos y libere el murciélago en el exterior. Recuerde no tocarlo ni agarrarlo con las manos. Y déjelo que se vaya y siga con su trabajo. Y así terminamos nuestro recorrido por este mamífero que ha dado tanto de qué hablar en esta situación en la que estamos a nivel mundial. Esperamos entonces que sigan disfrutando la parada, que disfruten de toda la programación que tenemos durante estos dos días para todos los jóvenes y todas las familias de Medellín y que se animen a visitar el blog de Prensa Escuela que se está actualizando semana a semana para proponer actividades como estas que esperamos sean disfrutadas en familia o desde la escuela. ¡Chao! ¡Chao, Cristi! ¡Chao! ¡Chao, Daisy!